Son cada vez más los latinos triunfando en los Estados Unidos y a continuación les voy a presentar a uno en particular que se presenta en un espectáculo frente a cientos de personas en el hotel y casino Luxor. Acompáñenme a conocer al maestro. Para hacer las cosas más divertidas eligieron a seis diseñadores los cuales tuvieron que audicionar, todos tuvieron aproximadamente tres meses para elegir prendas. Cuenta con aproximadamente 70 carros exóticos diferentes para que usted elija como por ejemplo este que se encuentra a mi espalda que es un Corvette CO6 al cual estoy a punto de escucharme y déjenme les cuento que alcanza las 200 millas por hora. Así es compañeros pues les cuento que tengo el placer de estar aquí con los chicos de Bachata High. ¡Ay chicos! Bienvenidos a nuestros estudios pero no me quedé conforme, lo quise poner a la prueba y me puse el traje en un sábado por la tarde en frente de un área muy popular. Gracias a las numerosas críticas por parte de activistas en contra de los animales en cautiverio, has ingresado a las redes sociales últimamente, probablemente ya viste una serie de videos titulados Ice Bucket Challenge. Todo el mundo lo está haciendo incluyendo políticos y artistas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy buenas tardes. Así es compañero pues te cuento que lo que comenzó como un simple resfriado resultó ser cáncer para Katia Sotelo. Elegí la ruta más segura según la página de internet mapmyride.com recomendada por el Centro Regional de Transporte. Rocky Rio llegó directo desde Brasil por primera vez a los Estados Unidos y la ciudad del pecado, o sea Las Vegas. True money, María están listas, yo voy a ganar, ya veremos, hagamos esto. Soy Gladys Pastor, somos Noticias Mundo Fox, Las Vegas.